No me gusta ver llorar a mamá. Sé que es duro y no lo puede evitar. Dijeron que sería difícil aceptarlo, que no había nada por hacer. Pero hay personas de gran corazón que nos enseñaron lo contrario. Hay mucho por jugar, mucho por disfrutar, mucho por aprender, mucho por sonreír, mucho por amar. Sé que estarán con mamá cuando yo me vaya. Solo quisiera que pudieran estar con todos los que lo necesitan. Para enseñarles también que hay mucho por hacer antes de partir. ¡Gracias!